Son 6, 6 minutos del día sábado 23 de octubre de 2021. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Este Halloween cambia tus temores por lugares y experiencias inolvidables con nuestros acumulados. Baloto te premia con 37 mil millones de pesos y revancha con 14 mil 900 millones de pesos para que lo último que te asuste sea convertirte en multimillonario. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número 34, 3, 4. Segunda balota 7, 0, 7. Tercera balota 5, 0, 5. Cuarta balota 20, 2, 0. Quinta balota 2, 0, 2. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 14, 1, 4. Mucha atención, para revancha los primeros cinco números son 2, 0, 2, 19, 18, 1, 8, 23, 2, 3, 1, 0, 1. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 7, 0, 7. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.